Es un gusto poder saludarles y darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Y para proseguir con las preguntas que nos encontramos en el libro de Eclesiastes hecha por el Rey Salomón. Y ahora pasamos a la próxima pregunta que nos encontramos en el capítulo 8 y en el versículo 7. Pero vamos a leer el 6 también. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Otra vez nos encontramos con estas preguntas retóricas. Estas son aquellas que no tienen necesidad de ser respondidas. Se responden por sí mismos, podríamos decir. Pero él sigue buscando quién. Y casi en todas las preguntas es quién, quién, quién. No qué sistema, sino que busca una persona. ¿Quién se lo enseñará? Ahora, dentro del contexto del que él está hablando, estoy hablando del contexto de la maldad. Y está hablando sobre, por ejemplo, el tiempo del fin, de la muerte personal de cada individuo. En el verso 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para tener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Él está hablando dentro de un contexto, de un mundo caído, donde la maldad, insisto, y ahí dice en el verso 6, al final termina diciendo que la maldad es grande sobre el hombre. Vamos a ir de alguna forma descifrando algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que decir que, bueno, la realidad se puede observar todos los días. Y efectivamente la maldad, la maldad es grande hoy día sobre el mundo entero. Usted se entera cada día, según el lugar donde vive, las noticias nos traen, no solamente de las guerras, sino por ejemplo, ahora mismo que estoy grabando, amanecí con la noticia de lo que pasó ayer en Ecuador. Y lo que ha llevado, digamos, a levantar o a sacar a los militares a la calle con la autorización de reprimir la violencia desatada en ese país, la maldad. Ahora, lo que leímos, Salomón, lo que está diciendo es que hay una imposibilidad. Que usted y yo tenemos cerrado el camino para saber qué es lo que sucederá y cuándo sucederá. Esto tiene que ver con los acontecimientos futuros, que por lo demás, para mucha gente, ha despertado atención, curiosidad. Y usted seguramente ha escuchado hablar cada cierto tiempo del famoso Nostradamus, que entre otras cosas, en sus escritos, obviamente, se dedicó a tratar de adelantar lo que iba a suceder. Pero aquí, Salomón está hablando individualmente lo que tiene que ver con usted y lo que tiene que ver conmigo. A qué es lo que va a suceder y cuándo va a suceder. Y esa es la imposibilidad. No tenemos las facultades para adelantarnos, para predecir el futuro. Insisto, pero el hombre, dentro de su porfiadez, de alguna manera busca querer saber qué es lo que vendrá. Y ahí viene toda esa gama de las supersticiones, de los rituales, sobre todo cuando pasan de un año al otro, ciertas festividades del año, que la gente hace lo mismo. Después están los horóscobos. Después está el tema del sí que está relacionado al signo del zodiaco, etc. Que de alguna forma lleva a la gente a tratar de definir lo que vendrá. Pero Salomón está siendo neofático. ¿Cuándo va a suceder y qué es lo que va a suceder? No es parte de nuestras competencias. Los acontecimientos futuros y más encima dentro de un contexto de maldad y de muerte. Hoy día, por ejemplo, con las guerras, cada día hay reportes. Y mucha gente está viviendo prácticamente el día a día. De pronto, llega un misil y se acaba todo. Dentro de este contexto de maldad en el cual estamos viviendo. Contexto de maldad y de muerte. Somos ignorantes de lo que vendrá. ¿Qué va a suceder y cuándo va a suceder en términos de nuestras realidades personales? Porque están lo que acabamos de decir, las causas intempestivas. Están los accidentes. O como lo dije hace un rato, las explosiones. En medio de un contexto de guerra. Accidentes. Trifulcas. Uno ve la violencia que está desatada en distintos lugares. Por nada la gente se trenza a golpes. Y eso puede llegar a consecuencias muy, muy graves. La aparición de las enfermedades. ¿Qué va a suceder y cuándo va a suceder? No lo sabemos. Ahora, me hace pensar en lo que voy a decir, que el Señor no apaga el pavilo que humea. O sea, no le hace esto. Ni quiebra la caña cascada, esa que está débil. Dentro de su soberanía y dentro de sus atributos, es prodigarnos su gracia. Y cuando digo su gracia, lo que estoy diciendo es que Él nos da un margen. Hay cierto margen donde podemos movernos para no adelantarnos a lo que va a venir, sino que, por ejemplo, prevenir. Prevenir la maldad, prevenir los accidentes, prevenir las cosas negativas. Como, por ejemplo, tiene que ver con el discernimiento. Aquel que tiene la capacidad de observar, de analizar, de revisar, de discernir lo que está pasando. Y sobre todo lo que tiene que ver con sus propias decisiones. Y esa facultad de discernir, entonces, es la capacidad o el regalo de Dios para prevenir. Tal vez, definitivamente, no podremos evitar, pero sí se puede prevenir la maldad. En los proverbios está lleno de consejos o de sentencias dictadas por Salomón. Como, por ejemplo, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, tiene la capacidad de discernir que por ese camino no va, que es peligro, que hay maldad. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con nuestras decisiones, nuestras personales decisiones. Cuando hoy día miraba los detalles, por ejemplo, de las detenciones, lo que pasó ayer en Ecuador, y es prácticamente pura gente joven, quien se lanza al delito. Habrá quizás otro momento donde podríamos analizar las causas de eso. Pero si hay algo que pasa o que distingue a la juventud, es que desgraciadamente no tienen la capacidad de anticipación. No miden consecuencias, no miden riesgos. Y aunque a lo mejor supongan, esperen que hay una alta probabilidad de que las cosas salgan mal, sin embargo se lanzan a ese estilo de vida. Para conocer consejos de sabiduría y prudencia, dice Salomón. Por eso hay que leer la palabra, leer los proverbios. Para adelantarnos, para medir consecuencias, para considerar los riesgos. Y evitar las decisiones estúpidas o la invisibilidad. Podemos prevenir, gracias al discernimiento, por supuesto también, con la oración. Buscar la dirección de Dios. Para tomar nuestras decisiones. Y no hacer tonterías. No embarcarnos en estupideces. Hace un par de videos atrás les hablaba de cómo enfrentar el nuevo año, según las palabras de Santiago. Que está en el libro de Santiago. Pues si es que la palabra de Santiago, en el libro de Santiago, búscala. O puede revisar ese video donde la mayoría de la gente de pronto enfrenta el paso de un año al otro con puras ilusiones. Y ahí está el camino para enfrentar lo que viene. Bajo la poderosa mano de Dios. Considerando que el Señor es el que controla. El que está al frente. El que está por sobre nuestras vidas y nuestros destinos. Es cierto. No podemos saber qué sucederá y cómo sucederá. Pero aferrémonos a ese margen que nos ha dejado la gracia de Dios. Para usar el discernimiento. Usar la sabiduría para tomar decisiones sabias. Y pensando en aquellas cosas que son absolutamente inevitables. que sucederán porque tienen que sucederán. Porque tienen que suceder. Después de haber muerto y resucitado. Cuando deja el mandato en Mateo 28. De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Enseñándoles que guarden todas las cosas que han mandado. Pero después dice. Y es aquí. Yo estaré con vosotros. Hasta el fin del mundo. Por supuesto que es terrible cuando la gente enfrenta. Eso que va a venir y cómo va a venir. Dentro de un contexto de maldad, de tragedia, de horror. Si lo enfrenta sin un puntal. Sin un consuelo, sin un refugio. Jesús dijo. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Su compañía. Su cercanía. Su cercanía. El vínculo con Él. Es la fuerza que sostiene. Que alienta. Que llena de esperanza. No sabemos qué vendrá y cómo vendrá. Pero sí sabemos que Jesús dijo que estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Gracias por su tiempo. Cuídense. Aquí abajo están mis datos personales. Que si usted quiere los puede observar. Dejar su comentario también. Enviar una pregunta si es su deseo. Al correo electrónico que está acá abajo. Bueno. Lo que usted desee. Nuevamente. Nuevamente le doy las gracias por su atención. Por su tiempo. Cuídense. Usen el discernimiento. Seguro de y cobijado. En la presencia de quien dijo que iba a estar. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Qué es lo que le doy a?